Alejandro Londoño Tengo 26 años de edad Soy el director comercial y marketing de una compañía internacional que presta servicios logísticos de Estados Unidos para Colombia y de Colombia hacia Estados Unidos Vax Colombia Motors comienza en la comunidad a fundamentarse sus cimientos aproximadamente en mayo, junio del año 2019 Antioquia estaba pidiendo un espacio hace muchísimos años estaba anhelando un espacio que les permitiera a todos y a todas porque hay mujeres, niños, adultos, jóvenes que quieren disfrutar de esta pasión que quieren vivirlo como lo viven en el Rally de Europa como lo viven en la NASCAR en la USA como lo viven en la F1 cuando se compite en Shanghai o en Hong Kong o como las competencias que se viven en Mónaco así lo vemos nosotros cuando se abra el autódromo del Central Park que va a ser un ícono y un patrimonio de la región antioqueña Hay que saber medirse, hay que saber tener muchas precauciones porque realmente los deportes extremos o de altas velocidades está escondiendo en riesgo de tu integridad y quizás la de otras personas pero tú tienes que saber cuáles son los límites también hay que ser proteccionista también con las personas ajenas y con las personas cercanas de Europa por supuesto, por Dios, claro que sí lo vemos con Juan Pablo Montoya lo vemos con Roberto, el ex piloto antioqueño que nos puso el nombre en alto compitiendo en grandes competencias internacionales lo vemos a nivel internacional con personas de nacionalidades europeas compitiendo en carreras en Estados Unidos de América y viceversa pilotos han sobresalido aquí en el país y están compitiendo a nivel internacional hombres y mujeres entonces, quizás nosotros estamos faltos aquí en el país de que se administren bien los recursos Colombia y de que pueda haber una excelente administración Yo soy Alejandro Vélez y tengo 23 años más o menos empezando a modificar vehículos todo empezó en el SENA antes del SENA más o menos, en el 2014-2013 empecé con mi carro un fiel rojito con el yo empecé a experimentar y a jugar en ese carro antes de eso nací a auto a la mecánica mecánica general yo aprendí viendo a los mecánicos detrás de mi papá empíricamente todo empezó la mecánica viendo los mecánicos detrás de mi papá eso fue lo principal que me gustó de los carros pequeño, desarmaba todos los juguetes cogía un carro de control remoto que no sabía cómo funcionaba tenía un carro de control remoto malo entonces le pasaba las cosas del uno al otro para que funcionara el que yo quiera que funcionara y eso empezó con esa parte y así lentamente le fui cogiendo a la luz toda la parte mecánica todo empezó con la parte mecánica general cambiar un amortiguador cambiar una pasta de frenos cambiar un filtro de aire cambiar el aceite ya después de pasar de todos los vehículos que tuvieron a pasar un Fiat 1 que cuando jodía o algo ellos me decían mira a ver si es capaz si no pues ya está mando más o menos a los 12 años fui la primera vez a esquiar mi desarrollo de mi carro por completo solo haciendo lo que yo no lo medía pero si llevaba a otro sitio que mediera las piezas y saber si estaban buenas o malas y volverlo a armar y el carroquear funcionó mejor totalmente luego me dio la oportunidad de montar un taller con un socio ahí en ese taller pudimos armar diferentes vehículos como un March Turbo ITVs un Spark GT negro que están andando ahora están poniendo por ahí todavía fue una experiencia muy bacana porque era de pasar de armar mi propio carro a empezar a armar carros deportivos pues carros especialmente para cada cliente graciosamente la sociedad de ese taller se acabó hoy en día soy independiente me armó mis propios vehículos a mi propio gusto gracias a GR también que es un taller es un taller muy bueno armar vehículos que también nos ayudaron mucho tiempo con el FIA ahí aprendí demasiado también para esa parte de vehículos no puedo decir que soy el mejor en esto porque hay muchos muchos principalmente lo que es los Giraldo y Geni pero en lo que hago lo hago con mucho amor y con mucho cariño entonces hay que hacer muy bien porque todos los hago en los carros como si fueran míos no como si fuera un trabajo solamente para un cliente eso es lo que más me gusta eso es lo que más me apasiona armar y probar no solamente armar es una cuestión si armo un vehículo siempre quiero probarlos porque he sentido que he hecho no solo es de que otra persona lo sienta sino que yo sentí lo que he creado gracias a mis amigos que me rodearon empezamos a hacer modificaciones bueno en tal país hacen esto porque lo vamos a hacer nosotros si ellos lo pueden hacer porque nosotros no empezamos a hacer modificaciones a mi carro empezamos a montarle carburables de moto entonces ya era un carro que no era de 60 caballos sino que era de 70 caballos pues fuertes que realmente se iban sintiendo en el momento de que lo íbamos haciendo nosotros solos entramos en el Sena gracias al Sena por ir ya mucha teoría ya aprendí más cosas como era como desarmar como armar que tenía que medir saber que estaba malo pero no tenía que mandar a otro sitio las cosas sino que ya realmente sabía como podía hacerlas yo y así lentamente empecé a meter en el mundo a escarrar fuimos dos eventos en San Pedro el primer evento de San Pedro fue cuando corrimos una vez en el FIRA lo primero estilo de evento en nuestra categoría F2 2.608 válvulas quedamos de primeros con un 2.3204 no pero pero un 2.32 quedamos en primer puesto en nuestra categoría haciendo que 2.600 ya para que era la cuarta o la quinta vez que iba haciendo un evento allá íbamos con un carro mucho más arreglado más modificado mejor suspensión mejores llantas un motor más potente y la meta era bajar el tiempo porque ya adicionalmente ya no éramos solo 1.608 válvulas sino que también éramos 1.616 válvulas tenemos que hacer un tiempo que era menos de 2.28 y la meta era hacerlo estuvimos en el evento y desgraciadamente en mis manos cometí un me pasé me cogí mucho del carro creí que iba a ser mucho mejor que antes y si lo era pero me cogí mucho el vehículo y en una curva pedí el control del vehículo y haciendo que se volcara me cogí mucho me cogí mucho mi ¡Gracias!